Esta tarde nos encontramos previo al evento de Walking con el mismo Rayman y que más una lucha muy importante que vamos a ver pues esta misma noche con el mismo Cóndor Claro que si, este es un placer, es un placer enfrentarme a tan señores de tal tamaño del torreo de cuatro caminos como es Cóndor y como es el Gallego pero aquí vienen a Guadalajara a demostrar lo que son, lo que fueron o lo que vayan a ser, lo que sea pero viene la juventud, es el Gallo y la experiencia como es Rayman, Gallego y Cóndor cuídense mucho porque también traemos Strong Style La bienvenida ¿no? que le van a dar el Gallo y tú ¿no? Así es, así es, así es, que más oponentes que nosotros, los mejores de Guadalajara como es el Gallo y como es el servidor Rayman, por supuesto aquí quien más se les va a enfrentar más que el Gallo y Rayman, a Gallego y a Mr. Cóndor cuídense mucho porque la verdad no sé qué vaya a pasar Pues ya lo saben querida gente del Lucha Libre SL11 pues es el previo hacia el evento de esta misma noche de Walking